Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, tras la destitución de Julen Lopetegui se inicia la segunda etapa de Jorge Sampaoli en el Sevilla Football Club. El entrenador de 62 años llevaba prácticamente un mes en conversaciones con Monchi a la espera de conocer el futuro del banquillo de Nervión hasta que finalmente todo ha quedado despejado con un frente lleno de nubarrones negros y un equipo inmerso en multitud de lesiones y problemas de confianza. La plantilla del Sevilla se antoja corta para todos los frentes abiertos que tiene y es por eso que Sampaoli ya ha deslizado varios nombres a la dirección deportiva liderada por Monchi para que se ponga las pilas de cara al mes de enero tras el Mundial. El Sevilla de Sampaoli unos 6 años atrás se caracterizaba por un equipo muy eléctrico en la parte de 3 cuartos hacia adelante, con unas bandas muy potentes y con mucha mordiente arriba. Eso no lo tiene del todo claro con la actual plantilla y es por eso que el argentino ha realizado peticiones con nombres propios y no dibujando perfiles como sucedía con el caso de Lopetegui. De algunos de esos nombres hemos ido hablando en el canal caso de Chimi Ávila o Gabigol pero hoy vamos a hablar de un jugador que no le costaría nada al Sevilla Fútbol Club y que simplemente regresaría tras una cesión de momento fallida muy fallida en el Ajax de Ámsterdam. Sampaoli sí ha pedido el regreso de Lucas Ocampos en enero y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón así que muchísimas gracias de antemano. Pues Sampaoli lo dicho ha sorprendido a Monchi pidiendo el regreso prematuro del extremo argentino el pasado verano Ocampos se marchó a la Ajax bajo préstamo ya que los neerlandeses se negaron a pagar el traspaso por él os acordaréis de ese culebrón, lo hablamos en su momento en el canal. Por tanto, si quieres estar enterado de toda la actualidad en clave Sevilla Fútbol Club, oye motivo además para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos gracias de todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Pues lo dicho, Ocampos no está jugando absolutamente nada en Ámsterdam apenas 100 minutos en todo lo que llevamos de temporada y no logra aclimatarse a su nueva liga y su nuevo rol de esta forma el Sevilla aceptaría perder parte de los 4 millones de euros que ingresaron por sucesión y renunciaría a la opción de compra de 16 millones que está sobre la mesa por parte de la Ajax aunque vamos, viendo lo poco que está jugando, todo apunta a que no iban a ejecutarla y sería desde mi punto de vista un regreso muy interesante Sampaoli creo que se entendería muy bien con su compatriota y me parece un jugador muy del estilo de Sampaoli, batallador, guerrero, no da un solo balón por perdido creo que podemos ver una muy buena versión de Lucas Ocampos con Sampaoli a los mandos del Sevilla Fútbol Club y además no le supondría un gran coste su regreso, por tanto todos saldrían ganando Sevilla, Ajax, Sampaoli y sobre todo Lucas Ocampos ¿Cómo lo ves tú? Te leo evidentemente en los comentarios tu opinión es muy importante para nosotros si te ha gustado el vídeo deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a panón de odor tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos ¡Gracias!